Padrino de la banda de la manda. Me podría comer un pedacito ahí de vidrio. Me iba a meter a la... tina de hielo. Mi Cruz Azul me manda. Ahí está mi manda. Llegar al azul del cuero. ¡A mi la cruz! Yo hasta un chorizo lleno de chile me como. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se va a bachar cemento! Hoy gana que va a ganar. Me voy a quitar la verde y voy a bailar. ¡Vamos, vamos! ¡Hola, eres una aficionada! Me despido de las piernas con cinta gris. Sí, lo dio, pero todo sea por los Pumas. Mi manda fue que me tenía que quitar la camisa. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sí! Me rapo en equipo del bigote. Ahí sí no sé, la manda está... Yo sí me levanto las galletas. ¿Vamos a apostar un baile? ¿Quién quiere ver a Lola bailando? Ya que ganamos nosotros, voy a hacer un bailecito. Si gana el América me voy a dejar reventar una maldita botella en la cabeza. Botellazo primero. No sé dónde se ha metido ese señor, pero va a cumplir. Oye, eso es una manda cañona. ¿Estás bien? Voy a pagar mi manda y me voy a aventar a un bailecito sexy. No, no está pagando. ¿Le falta más? ¡El fútbol es la negra!